Este domingo entró en vigencia la nueva ley de convivencia vial que regula la manera en que se relacionan los diferentes medios de transporte en la zona urbana. El objetivo es disminuir el número de accidentes. Pese a que en Punta Arenas no tenemos ciclovías en la zona céntrica, Carabineros también fiscalizará que la norma mínima de seguridad se cumpla. Aquí en la región se va a integrar igual que a nivel nacional completamente, fiscalizar de la misma forma. Las nuevas normativas que deben presentar los conductores de bicicleta, hablamos que hoy en día ya tienen que transitar por la calzada. Si es que no mantiene ciclovía la vía, de igual forma los requisitos mínimos como casco, chaleco, reflectante, luz blanca y roja, blanca en la parte anterior y posterior luz roja. La normativa legal crea la figura de ciclos para englobar a todos aquellos medios de transporte pequeños que viajen a una velocidad inferior a 25 kilómetros por hora. Así mismo establece que los ciclos puedan circular por la vereda bajo determinadas circunstancias. Si bien es cierto que acá en la región no mantenemos muchas ciclovías y mantenemos una en Costanera del Estrecho, pero el llamado a los ciclos y a las bicicletas es conducir por la calzada. Lo tienen que respetar tal cual como sea un vehículo, también se les va a fiscalizar. Recuerden que está prohibido hoy en día transitar por las aceras o veredas, como le quieran llamar. A cierta edad, obviamente, con menores de edad hay que hacerlo, obviamente, las medidas de seguridad sobre la acera, pero ya en el rango de edad que se trasladan de un lugar a otro ya tienen que hacerlo por la calzada y respetando las normas del tránsito. Punta Arenas es una ciudad con pocas ciclovías. Estas están ubicadas en bandejones centrales de avenidas o a lo largo de la Costanera y quienes entienden de la nueva normativa aseguran que la ciudad carece de una cultura ciclística. Sí, o sea, algo me enteré el domingo que estaba viendo eso, el reportaje, que al igual que yo vengo de Santiago, así que al igual que ya es luz, es reflectante, y andar por ciclovías, ojalá que aquí hagan más ciclovías, sí. Pero aquí, al igual que en todas las ciudades, estamos escasos de ciclovías. Mire, una medida muy buena para todos los ciclistas, ya que ha aumentado harto el ciclismo aquí en Punta Arenas, se ve sobremente, sobre todo en los negocios, la mente de la bicicleta ha aumentado mucho y una medida tanto para el ciclista como para la persona que va en el auto. Algo me parece bien, para eso está el reglamento, protege tanto a las personas, así que bien me parece. Los ciclistas que utilizan las veredas arriesgan multas que van entre los 10 y 25 mil pesos, con la entrada en vigor de la nueva ley de convivencia vial, no se olvide del casco y de fijarse si su bicicleta cuenta con los reflectantes exigidos en la norma. Gracias. 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 Gracias.